Amigos, ¿cómo están? Bueno, esta noche les voy a contar una historia de terror que le pasó a mi papá En este cuarto justamente abajo, hace como un año Si no es que es un poquito más, año y medio No había nadie, ahorita ya vive mi hermano abajo No había nadie, nada más había una cama y unas cajas y otras cositas Entonces mi papá vino de Colima, estamos aquí en Toluca Vino a visitarme y bueno, ya cenamos Salimos un rato, fuimos a las plazas, galerías, las galerías, metepé, todo eso Fuimos a ver una película, me parece que salimos a esto de las 9 de la noche 8 de la noche, no recuerdo bien Llegamos y todo Y pues ya mi papá tomó un chocomil Yo también me serví otro chocomil, estuvimos platicando Ya dieron como las 11 de la noche Ya estuvimos viendo una serie en la televisión Y ya eso de las 11 y media de la noche Él se fue, le arreglamos abajo la cama Y le pusimos unas cobijas, un colchoncito provisional, quitamos las cajas y todo Ya entonces se quedó ahí, agarró una revista y empezó a leer Este... y yo ya me subí aquí a este cuarto Ya me vine a acostar Como si nada pasó la noche, yo me adormí como eso de las 1 y media de la mañana Yo no sé a mi papá qué hora se dormiría Creo que después hoy escuché que puso su radio, no sé por qué la puso, ¿verdad? Me paré, ah, pues para relajarse, me imagino Ya después, este... A eso, al otro día me paré a las 8 No, me paré como a las 10 de la mañana Mi papá se paró a las 6 A las 6, a las 6 de la mañana Ya nos pusimos a desayunar Me platicó, oye hijo Este... Al lado hay vecinos, me dijo Le dije, sí Le dije, ¿por qué? Dice, no, pues yo creo que la señora de enfrente salió en la noche ¿Por qué me dices que salió? Dice, pues, este... Lo que pasa es que vi pasar una señora con una bata negra en la ventana Justamente a la... Digamos que la ventana, la de aquí La de aquí, pero abajo, en el cuarto de abajo En la ventana Yo estoy en la planta alta Y... No, pues ¿cómo crees? Si en donde está viviendo la señora La señora del lado ni a ni está en su casa Ella se fue a otro estado a vivir Y la que está del otro lado A la enfrente En la que te topa Tiene unas plantas Nadie puede caminar por ahí Y dice, no, pues yo hasta... Dice mi papá Este... Dice mi papá No, pues yo vi bien clarito Y hasta... Mejor cerré la cortina Porque la ventana estaba cerrada Pero la cortina estaba abierta Dice, mejor la cerré Yo pensé que se estaba asomando para acá Le dije, no papá, ¿cómo crees? La vecina la ya ni se asoma Y me dice, ay, híjole Entonces dice, entonces a ver si... Yo le dije, entonces no sé qué sería Un espectro, un espanto Y dice, no, pues yo sí... Yo sí me preocupé Dice mi papá, yo me preocupé Porque pensé que se había metido alguien O que se estaban asomando por algo Dije, no, porque no hay camino para allá Simplemente está lleno de plantas Y está una barda así cerradita Y nadie se puede meter a nuestro... Lo que es el lavabo El lavadero Y donde está el... Para atender la ropa Y nadie se puede meter Y le dije, ¿qué hiciste papá? Dice, pues puse la música Para calmarme tantito Porque sí me dio nervios Dice, ah, pues por eso Ya le pregunté que como quieras se habían sido Pues ya me dijo que era como la una Que había visto eso Justamente un poquito antes De que yo me durmiera Dije, ay, pues ya Ya eso fue lo que pasó Y... Pues la... 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 No, ya la... La vez, este... La invitación que tuvo aquí Pues ya en vez de ser de... Vacaciones fue de espanto Y nada más dijo Bueno, pues ya Ya se fue A los tres días Se fue A los dos días pasando Se fue Y pues eso fue lo que me contó Y... Pues yo te iría a contarles Con ustedes Con la historia Porque siempre les... Me gusta contarles Historias reales Historias de verdad Ajá Entonces, este... Pues sí Y a ver otro momento En que les cuente otra historia Y... Pues... Ya les he contado varias Les he contado de... Bueno, mejor luego Se las vuelvo a recontar Este... Y pues... Que aquí quede por el momento Gracias amigos Buenas noches Que estén bien Adiós Gracias por ver el momento